Mi nombre es Walter Emilio, soy de la empresa Turmed de Brasil. Estoy realmente muy contento con la calidad de este evento, la organización, lo fantástico y el provecho de todo el contenido. Realmente nunca lo he visto ni en México ni en ningún lugar, realmente es fabuloso. Con referente a nuestro destino Brasil, donde tenemos mucho para ofrecer. Manejamos todo Brasil, todos los 8 millones y medio de kilómetros cuadrados y principalmente lo que es el Carnaval de Río. Donde no solamente puedes disfrutar el Carnaval como espectador, sino también participar de él. Te invitamos a que te pongas una fantasía de Carnaval y desfiles junto con nosotros. Te esperamos en Brasil.